muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de honey game vamos a volver a repasarla y además os voy a enseñar mi último comprobante de pago y es que es una fantástica plataforma que nos permite generar ingresos sin hacer absolutamente nada pues lo único que tenemos que hacer es asociar nuestro ordenador al programa y simplemente utilizará nuestros datos y obviamente pues nos pagará por esos datos que les dejamos vale en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os llevará directamente hasta aquí y como veis simplemente por venir de mi parte pues empezaréis con cinco dólares en vuestra cuenta lo cual estará pues muy quiete muy bien en la descripción del vídeo como digo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os llevará hasta aquí le dais a donde pone reclamar los cinco dólares y simplemente pues nos vamos a tener que apuntar con nuestro email nuestra contraseña y listo a partir de ahí tendremos que ir a nuestro correo electrónico verificar el mail que nos va a dar y podremos acceder pues utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido una vez dentro el funcionamiento de la plataforma es muy muy sencillo vale simplemente lo que vamos a tener que hacer es descargar nuestro programa para windows vale lo descargamos lo ponemos en marcha y listo hay que decir que lo podemos instalar en tantos dispositivos como queramos obviamente pues en cuanto más dispositivos esté instalado y más datos pueda coger pues obviamente mayor cantidad de ganancias vamos a incrementar aquí vamos a tener nuestro saldo lo que ganamos pues son estos paneles que tenemos aquí se van incrementando 600 100 puntos equivalen a 10 céntimos de dólar 10 puntos equivalían a un céntimo y mil puntos vale pues equivalían a un dólar y en todo momento os va poniendo pues qué cantidad de pagos sobre el mínimo de pago tenemos vale el mínimo de pago son 20 dólares y como digo por apuntaros conmigo pues empezáis con 5000 créditos que equivaldrían pues a esos cinco dólares tenéis también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás no se suma mucho pero obviamente cuantos más podamos invitar pues mejor que mejor no que más cosas bueno aquí para bajar la bb también lo podemos instalar en nuestros móviles hay que decir que a la hora de cobrar podemos cobrar por paypal o a través de una criptomoneda que se llamó ya vale pero bueno eso ya pues depende cada uno hay que decir que si cobramos en esa criptomoneda pues recibimos un 20% extra lo cual está muy bien pero en mi caso pues yo escogí cobrar en este caso por paypal vale y como veis pues si recibí el pago de 21 euros y 22 céntimos que como veis pues está muy pero que de muy bien que más cosas pues ya está es una plataforma que ya funcionando bastante tiempo aprovechamos las recordamos y como digo pues una de las mejores porque no hay que hacer nada si queremos ganar y nada si tenéis cualquier problemilla o lo que sea pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós